No, 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 no. Las mujeres ya no son como antes. Demasiado, tú escuchas. 60, 60, 60. A Gina, Sofía, Marilyn. Marilyn. El fútbol ya no es como antes. Muchos billones, mucha estrategia, pero no hay espectáculo. Zarra, Kubala. Los coches tampoco son como antes. Ya no tienen clase. Ni pesca de clase. Ya no... Es verdad, el fútbol ya no es lo que era.